El actual candidato, todavía no se registra, faltan unos cuantos días, de la coalición Priver de Ecologista y Nueva Alianza de la Alcaldía de León, José Ángel Córdoba Villalobos, se sumó al llamado que surge desde ya diversos espacios, desde instituciones políticas, instituciones empresariales, para que el gobierno de Miguel Márquez Márquez aplace la entrega de tabletas electrónicas a alumnos de preparatoria y de universidad hasta después de las elecciones. Este jueves, Córdoba Villalobos acudió a la presidencia municipal a tramitar su carta de residencia, requisito que se le pide para registrar en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para su registro como candidato. Ahí fue posible entrevistarlo sobre la entrega de las 125 mil tabletas electrónicas que la Secretaría de Educación de Guanajuato hará llegar en semanas antes de las elecciones, en el mes de abril y también en mayo, a alumnos, muchos de ellos en edad de votar. Córdoba indicó que deberán ser entregadas antes del inicio del ciclo escolar próximo, es decir, puede ser en el mes de agosto, una vez que ya hayan pasado las elecciones. Es decir, nadie se opone, pero todo el mundo le dice al gobierno prudencia, porque ahorita escuchemos al doctor Córdoba Villalobos. Yo creo que no es lo más conveniente, porque todos sabemos que el proceso electoral y que es ahora mucho más corto, pues debe de evitarse cualquier cosa que genere suspicacias y creo que no modifica en mucho el aprovechamiento de este instrumento si se entrega empezando el curso escolar. Creo que ya se lo han hecho organismos empresariales y otros partidos. Yo también sería de la idea que esto se hiciera hasta después del proceso electoral. Entonces, ¿cree que si no la detienen sería una necedad vinculada a manipular el proceso electoral? Bueno, sería, generaría muchas suspicacias, como se lo dije. ¡Gracias!